En rigor lo que vemos con estas medidas que se anuncian es que se presentan como nuevas, pero efectivamente se tratan de viejas recetas que cíclicamente se vienen repitiendo. Una de las consensos más importantes de nuestra democracia es la diferenciación entre las funciones de la seguridad interior y de la defensa nacional. Y en segundo lugar, lo que también es muy importante poner en la superficie, es que las fuerzas militares no cuentan con capacitación, no están adoctrinados para realizar investigaciones criminales, que es lo que se precisa para investigar a bandas que se dedican al comercio de drogas. Lo más importante y que todavía nunca se hizo y que requiere una decisión política claramente de largo plazo, es hacer una reforma importante del sistema penitenciario, que como sabemos actúa en connivencia muchas veces con las dinámicas delictivas. Y con relación a las comunicaciones es más importante o es más efectivo tener este derecho a la comunicación de manera regulada que habilitar un sistema clandestino, que es lo que muchas veces termina ocurriendo, de contactos o mensajes con el afuera. O sea, construir cárceles de máxima seguridad no es garantía de que obviamente el narcotráfico o los delitos bajen. No, obviamente no. Gracias. Gracias. Gracias.